Mutis fue un tremendo guardián de la naturaleza. Él, sabemos que era sacerdote, sabemos que era sabio, matemático, botánico, astrónomo, y él decía que si las cosas estaban ahí, era porque Dios había decidido que allí estuvieran y cuidaba tremendamente las plantas. Y les voy a dar otro ejemplo más. Santa Fe, Bogotá, en muchas partes, era ciudad empedrada, un poco como es hoy Villa de Leiva. Pues bien, él decía que si entre una piedra y otra nacía una plantica, era porque Dios había mandado que esa plantica estuviera allí y prohibía que la tocaran. De alguna manera, él era una persona muy respetuosa de la naturaleza y se puede decir que se anticipaba en mucho tiempo aquello que sería la ecología. Otro dato más. Va otro dato más. En esa época, las personas que morían se enterraban en las iglesias, en las catedrales. Debajo de ellas, lo cual generaba unas dificultades terribles desde el punto de vista de la salud pública. En ese momento, no se conocían aún las bacterias, pero se hablaba de unas sustancias que se llamaban los miasmas, que estaban un poco volando por ahí y uno podía contraer infecciones a través de ellas. Y va la curiosidad. Él luchó para que existieran los primeros cementerios, para que las personas no fuesen enterradas en iglesias y en catedrales, sino lejos de las ciudades, de tal manera que en un sitio de descanso totalmente rodeado de árboles y de plantas, las miasmas pudieran ser eliminadas y de esa manera tomaba una medida importantísima dentro de la salud pública. Otra curiosidad más. Mutis, en vida, tuvo que enfrentar dos terribles epidemias de viruela que asolaron a Santa Fe de Bogotá. En la primera hubo muchos contagiados y hubo muchos muertos. Para hablar en terminología que utilizamos hoy en día, iban cogiendo a nuestro precario sistema de salud, comillas, fuera de lugar. Y lo cogieron fuera de lugar, pero para la segunda se preparó. De hecho, existe un libro muy lindo que se llama Mutis, el sabio de la vacuna, porque lo que él hizo, pues no se podía vacunar en ese momento, pero empleó una técnica que se llamaba la variolización. Y era que se tomaba una persona que tenía viruela. Ahorita que estamos con la viruela del mono y con tantas cosas, pues es particular hablar de esto. Pero estamos hablando de la viruela humana, que ocasionaba muerte y que era absolutamente desoladora y muy grave. Él tomaba de las costras, de las pústulas, donde había pus todavía, y él tomaba de ahí una muestra. Y esa muestra se la inoculaba, rasgaba un poquito la piel del sujeto receptor y eso generaba anticuerpos contra la viruela. La variolización es una práctica tremendamente antigua, pero él la trajo, protegió las vidas de muchísimas personas en Santa Fe de Bogotá y evitó que esto se convirtiera por segunda vez en una epidemia que cobraría muchísimas vidas. ¡Gracias!